Michael Myers es uno de los mejores asesinos del terror de toda la historia, pues fue quien inició el género slasher en la película Halloween de 1978. Pero lo que muchos no saben es que Myers está basado en hechos reales, a tal punto de que la realidad supera la ficción. Como todos sabemos, la historia de Michael Myers en el cine retrataba a un niño de 6 años que tras asesinar a su hermana mayor, de un cuchillazo, es internado en un psiquiátrico durante 15 años. Al escapar de este psiquiátrico, este joven ahora es demasiado fuerte y vuelve a la ciudad para hacer lo que su instinto le manda, que es asesinar sin piedad, como lo hemos visto en las películas de Halloween. Ahora sí vamos a pasar a hablar de Michael Myers en la vida real, y es que este personaje está relacionado directamente con Stanley Steer, quien fue el autor de la matanza en Lowa, Estados Unidos. Steer fue maltratado de niño por sus padres adoptivos, que a menudo se emborrachaban y abusaban física y mentalmente de él. Stanley llegó a la familia por un error, puesto que la enfermera del hospital, quien estaba acostumbrada a cambiar los bebés y a entregarlos a familias diferentes, este niño no se salvó. Pero luego este caso se conoció y la enfermera fue condenada. Pero cuando salió de la cárcel, Stanley la encontró y la mató por venganza. Pero hablemos más de Stanley, ya que desde niño vivía encerrado y recibía malos tratos por parte de sus padres. Su hermana acabó tratándole igual o peor que sus padres. Stanley no tenía amigos y sacaba muy malas notas en sus estudios. En la víspera de Halloween del año 1923, cuando Stanley tenía 11 años, sus padres no le permitieron salir a recoger caramelos como lo hacían los otros niños. Y aunque sí autorizaron a su hermana hacerlo, horas después, cuando su hermana volvió a casa, Stanley cogió un cuchillo y la asesinó. Lo mismo hizo con sus padres y con el perro de la familia. Tras matar a su familia, salió disfrazado y se mezcló con el resto de niños. Con la rabia entre los dientes, Stanley asesinó a los compañeros de escuela que se reían de él. Entró en la casa de uno de los compañeros de clase y le asesinó a apuñaladas y mató a sus padres. Cuando llegó la policía, Stanley estaba sentado en un columpio comiendo dulces. Luego de esto, este niño fue trasladado a un hospital psiquiátrico, donde fue atendido durante 13 años. Según se cuenta, en la matanza, Stanley mostró una capacidad física anormal, siendo capaz de levantar a personas adultas con un solo brazo para posteriormente apuñalarlas. En la noche de Halloween de 1936, cuando Stanley tenía unos 24 años de edad, le rompió el cuello a dos enfermeros del hospital, porque esto lo trataban con muchísimo desprecio y luego de esto logró escaparse del hospital esquivando a los federales. Luego de esto, no se volvió a saber nada de Stanley Steele. No sabemos a ciencia cierta si Stanley Steele inspiró a Michael Myers, pero lo que sí influyó en John Carpenter, quien fue el creador y director de Michael Myers, fue una visita que hizo mientras estaba estudiando en la universidad. Ya que en una clase de psicología, le llevaron a visitar a una institución mental en la que visitaron a los pacientes más trastornados que habían en el lugar. Sin embargo, uno le llamó muchísimo la atención. Había un niño que tenía 12 años, con una mirada aterradora. Años después, no podía olvidarse de la mirada de aquel niño que había conocido en el psiquiátrico. En sus palabras, él dice que tenía una mirada diabólica real. Nos dice que sentía algo incómodo. Es una de las cosas más terroríficas que este hombre vio en su vida. En 2018, el creador de Michael Myers, en una entrevista contó, y en sus palabras, Lo que sí sabemos es que Michael Myers está basado en el niño del psiquiátrico, Pero en mi opinión, sí creo que John Carpenter pudo inspirarse un poco en el caso de Stanley Stewart, ya que hay una relación completamente directa y los casos son prácticamente iguales. Pero no solo Michael Myers es el asesino que está inspirado en hechos reales. También tenemos el caso de Leatherface, quien está inspirado en el caso de Ed Gein, quien literalmente hacía cosas como manualidades con pieles humanas reales, que él sacaba del sepenterio o asesinaba a personas para luego hacer estas cosas con nuestro ambiente en pantalla. Y si ustedes quieren ver ese caso completo, lo van a poder ver en pantalla dándole clic a ese video que ven ahí. Los espero por allá.